El proyecto de ley estatutaria que el Gobierno del Cambio radicó en el Congreso ratifica que la educación es un derecho fundamental. Busca garantizar el acceso equitativo a una educación digna y con calidad a todos los habitantes del territorio nacional. Y quiere que el sistema educativo se transforme en el principal factor de movilidad y justicia social del país. ¿Qué significa esto? ¿Qué novedades trae? ¿Cómo afectará a los colombianos y colombianas? El proyecto de ley permite avanzar en la universalización progresiva del derecho a la educación desde primera infancia a partir del año cero hasta la educación superior. Amplía el ciclo preescolar de la educación inicial. En la actualidad esta etapa de la educación comienza a los cinco años con transición. Con el proyecto de ley el ciclo inicia a los tres años y se incluyen los grados de prejardín y jardín. Propone la obligatoriedad expresa en la educación media, grados décimo y once, con el fin de enfrentar la deserción escolar y su articulación con la posmedia. El proyecto de ley hace énfasis en el enfoque territorial y equidad social para cerrar brechas. Es decir, el proyecto busca que los habitantes de los territorios más vulnerables y difícil acceso tengan las mismas oportunidades de formación que los de las grandes ciudades. También hace énfasis en el campo, reconoce el derecho fundamental a la educación del campesinado, promueve la educación rural para el desarrollo sostenible y ambiental. Reconoce la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos. De igual manera, quiere que las personas privadas de la libertad, personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto y personas con talentos excepcionales en condición de enfermedad, les sea reconocido este derecho. Fomenta la formación integral a través de las artes, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, la innovación, la formación ciudadana y socioemocional. Reescribamos la historia de la educación en Colombia.